Cristóbal Gavarrón presentó anoche en la Asamblea Regional el cartel que anunciará la nueva edición del Festival del Cante de las Minas que abrirá la bailaora Sara Varas. Sara Varas regresa un año más a la Catedral del Cante, esta vez rindiendo un homenaje a las grandes figuras del flamenco. Su espectáculo Voces no faltará en la Unión en la nueva edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, junto a ella un amplio abanico de actividades, espectáculos, galas y concursos en los que no faltará un hueco destacado para la región de Murcia y como en todo festival es imprescindible un cartel anunciador. Su autor Cristóbal Gavarrón con su particular visión del castillete minero refleja la simbiosis perfecta entre la mina y el cantejondo. Como cada año la Asamblea Regional sirvió como escenario para la presentación del cartel y como aperitivo flamenco hasta el próximo 5 de agosto cuando comience el festival. Carlos Piñana, ganador del bordón minero 1996, acompañado a la percusión por Miguel Ángel Orengo, despertó el apetito flamenco en el patio de las comarcas.